Miren mi gente bonita, vamos a tratar de compartirles un video más Por ahí, nos encontramos aquí en el lugar de Sirahuen Y vemos aquí en la esquina esta, vamos a ver, miren Vamos a ver que hay a su interior y como es que está el La comidita por aquí, con los reyes de la farra Miren, así está la entradita por aquí, miren que bonito Vamos a tratar de ver que hay acá dentro Ahí le vamos, miren No, que no, para los que traen sed, ahí está la michelada Y también preparan unas ricas mezcaladas ¿Cómo es que se llama? Fabiola Fabiola, Fabiola es la de aquí del parecito o atiende diferentes áreas Diferentes áreas Ok, miren, ni modo que digan que no hay que tomar aquí Ahí hay para que escojan Miren nomás que chulada Y los refris pues están a todo lo que dan Ahorita vamos a pedir unas mezcaladas para compartirles por ahí Cómo es que están las mezcaladas, sale Nos vamos a ir con las micheladitas Empieza a hacer algo de calor y nos van a preparar una micheladita Miren nomás Qué tal, cómo va quedando Ahí va quedando Todavía no está lista y ya se me está haciendo agua la saliva Miren nomás Sí, qué tal, cómo va quedando de adornadito No hombre, una chulada Miren nomás Y si son micheladas y con victoria pues mucho mejor Ahí estamos, ahí estamos No hombre, es una chulada Una vez más compartiéndoles por ahí lo de las micheladas Y aquí con este bello lugar aquí con los reyes de la farra Y ahí vienen las bebidas No hombre, ni hace calorcita Llegaron Miren, ahí está la micheladita Vamos a tratar de probar las comas que me quedaron las micheladitas Bien ricas Salud señores Miren, nos dieron permiso de pasar dentro de la cocina Una de las De las especialidades de aquí De los reyes de la farra Son los molcajetes, ¿cierto? Sí Estamos con la señora Rosa Isela Chávez Rosa Isela Chávez Miren, ahí está preparando ya lo que es el molcajete Miren nomás Qué chulada Este es un molcajete mar y tierra Lleva mariscos y carne de res, algo así, ¿sí? ¿Cierto? ¿Qué lleva, doña? Arrachera Es arrachera Camarón, pescado Ok Ese es el mar y tierra Y el que es mar, ¿es puro marisco? Sí, puro marisco No lleva carne Ok Miren Pueden observar, no hombre, está Huele picocito, ahí está Una chulada, la verdad No hombre, con esto Revive uno porque revive Y luego con la música de fondo que tenemos Ahorita les voy a compartir un poquito más de eso, ¿no hombre? De aquí de la banda ciragüena Miren qué chula Bueno, ya la están preparando ahí Vamos a tratar de ahorita que llegue a la mesa Chéquenle Gracias por compartirnos Sí Saludos, saludos Saludos Miren Miren Observen el lugar aquí Es un lugar totalmente familiar La verdad Muy, muy agradable lugar Hoy es lunes y es un poco temprano Entonces ahorita no hay mucha gente Chéquenle 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 Gracias, gracias Miren Oigan Que chula Oigan Que chula Vienen de varios estados De la red americana Miren Llegaron los norteños Con chéquen americanos Vienen de varios estados De la red americana Vienen de varios estados De la red americana Y cuando llegan a su pueblo Llegan hablando el inglés Yo pues con esa bella canción de fondo Es de la banda Sirahuen Por ahí compartiéndoles a toda la gente bonita Vamos a tratar de compartirles Como es como quedó Este rico molcajete Miren Ahí está el El mar y tierra Que lleva mariscos Y carne de A la arrachera No, pues la verdad Como quisiera compartir Con cada uno de ustedes Que nos vean Bueno, no es el presumirles Es compartirles Las cosas bonitas Que hay por aquí Estamos en el En el restaurante aquí De los reyes de la farra En Sirahuen, Michoacán Cuando pasen por aquí Visiten este bello lugar La verdad Los mariscos están Super deliciosos Las micheladas Ni se digan Bueno, pues salud Para toda la gente bonita Por ahí Estamos Quedan Quedan